Cuando quisimos mostrar esto, que fue un informe interno a la administración, surgió la idea de poder mostrarlo en general, e invitamos a prestadores y proveedores que nos vienen acompañando, y la verdad que lo que ustedes pudieron ver en la recepción que tuvimos, es muy importante, no solo es número en plata lo que el IPRO ha puesto en la economía de la provincia, sino que hemos dado cobertura médica a 140.000 afiliados. Para nosotros es muy importante, cuando uno lo pone, porque esto es algo que se hace diariamente, cuando alguien lo pone en un informe escrito, ya es algo muy importante, ya queda, y bueno, esto es solo una presentación, esto es lo que hemos hecho en un año y medio, y a diario lo volcamos en cada una de las delegaciones. ¿En este año y medio no hubo corte de la prestación? No, en 20 meses que llevamos no hubo corte de prestación en ningún lugar de la provincia, hemos solucionado un montón de problemas, pero la verdad que tenemos muy buena relación con todos y esperamos que seguir así. Deuda corriente no tenemos, desde el 1 de diciembre de 2011 no tenemos deuda, la deuda es la que se presentó en la comisión de transacciones, que ya una parte se empezó a pagar, la verdad como no depende del IPRO, no te sabría decir, pero sí se empezó a pagar esa deuda. Gracias. 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 Gracias.